No hay otra opción. Antes de que él nos mate, debemos acabar con ese hombre. Hoy, eh, esclava del destino. La intención de Celil era dispararle a su cuñado. ¡Por una vez en tu vida haz lo que predicas! Obligue al estúpido de tu esposo a culpar a su hermano, ¿ah? ¡Te voy a matar, maldita! Esclava del destino. De lunes a viernes. A las once de la mañana por Antena 7.